El campo de Calatrava tiene mucha riqueza, de ahí que ahora se propongan darle a conocer. Llega a Sabores Calatrabos 3.0, un proyecto donde a través del sector turístico se aglutina todo desde gastronomía, negocios o tecnología. Los campos de Calatrava reúnen tres actuaciones muy importantes dentro de las denominaciones de calidad. Tienen una DEO, tienen una IGP y tienen una marca de calidad. Un evento que se celebrará en Almagro del 20 al 22 de noviembre y donde tendrán lugar charlas, exposiciones, visitas guiadas, muestras de productos de la región, en definitiva Sabores Calatrabos, es el mejor escaparate para la comarca. Pues se trata de una continuación de lo que ya se hizo el año pasado, que era ese túnel de los sabores que se celebró en Bolaños de Calatrava y que este año, pues aprovechando que ya está abierto el centro de recepción de visitantes de la ciudad de Almagro, pues se ha denominado Sabores Calatrabos 3.0. Y nace con el objetivo de llegar a todas las personas con una apuesta por las nuevas tecnologías, como ejemplo, los códigos QR de los monumentos turísticos. Con una doble intención, por un lado, pues acercar al visitante toda la información posible, pero por otro lado también siguiendo la filosofía que ya tenemos en marcha y que llevamos trabajando años del turismo inclusivo. Es decir, estos códigos QR son accesibles para personas ciegas y para personas sordas. El campo de Calatrava, amplio en extensión y rico en patrimonio y productos de la tierra, son los sabores Calatrabos disponibles para degustar. Gracias por ver el video.